De Todo Un Poco presenta a Leonel Lidio en Primera Clase. Muy buenas noches amigos televidentes. Como cada semana me complace darle la más cordial bienvenida a este su espacio en Primera Clase del programa De Todo Un Poco. Hoy, en una ocasión muy especial, nos trasladamos al Salón Logia del Hotel Santo Domingo gracias a las atenciones del magnífico Departamento de Relaciones Públicas que dirige la señora Alma Espejo y Marisol Monsanto. Gracias a ellos estamos con una joven que a principios del año 92 estuvo con nosotros cuando obtuvo la dicha de ser galardonada con el cetro de la belleza más importante de la mujer dominicana. Miss República Dominicana 1992, Odalice Rodríguez, está con nosotros en donde recientemente acaba de regresar de un viaje que la llevó a representar al concurso Miss Universo en la Ciudad de México. Bienvenida Odalice a nuestro espacio, es un placer tenerte de nuevo por aquí. Gracias, mucho gusto Leonel. Ahora nos ponimos todos, estamos llenos de curiosidad por saber qué fue para ti acudir a aquel evento en donde compartiste con las mujeres más bellas del mundo. Bueno, para mí fue un orgullo poder representar mi país en el extranjero y para mí encontrarme con todo este tipo de culturas, bueno no extraña para mí porque ya aquí la he estudiado pero nunca había estado tan cerca con tantas culturas diferentes, poder aprender de cada una de ellas y poderle yo enseñar un poco de la mía. Creo que eso fue lo más importante, estuviste todo el tiempo manteniendo esa simpatía que tienen ustedes las mujeres dominicanas. Claro que sí, la latina. Tengo entendido, o sea en el 1990 yo tuve la oportunidad de asistir como invitado al concurso Miss Universo y observé que el trajín de trabajo que tienen allí, ustedes no duermen, no descansan, ¿cómo se hacen para estar bellas y sonrientes todo el día? Bueno, mucho es el mantener tu concentración en estar bellas, es decir, todo el tiempo, ponerte de noche, ponerte tus ampolletas, ponerte tus refrescantes, tónicos, porque te levantan a las 3, 4 de la mañana y tienes que estar perfecta el día entero y te vas a acostar a las 11, 12 de la noche y no ves ni siquiera tu cuarto otra vez en el día entero y tienes que estar perfecta, siempre tienes que estar retocada y... México es famoso por ser la cuna de muchos artistas para el mundo latinoamericano, una gran proyección. ¿Tuvieron ustedes la oportunidad de acudir a los estudios de Televisa, las filmaciones y estar en contacto con todos esos artistas? Sí, bueno, en Televisa no nos pudimos ir, pero sí fuimos a varias ciudades de México, como fue Oaxaca, Campeche, Querétaro y Zacatecas. Yo tuve la oportunidad solamente de ir a Campeche y a Oaxaca, perdón, porque nos dividían en grupos y verdaderamente fue espectacular, las catedrales y todo el tipo de cultura. Sí, toda esa historia, esa grandeza, esa historia mexicana, que imagino que ustedes como visitantes especiales se la mostraron de manera muy especial. Bueno, sí, incluso también tenemos mucha seguridad, imagínate tener a una representante de cada país del mundo en una sola ciudad, bueno... Sí, eso creo que es de las cosas que a los amigos televidentes les interesa saber ya sobre los trasbastidores del concurso. ¿En qué se basa, Odalice, el hecho de que las noticias y la prensa hace eco de que fulana es favorita, perenceja es favorita, cuando en realidad dentro de la organización no se observa ninguna favorita? Claro, eso es muy relativo. Siempre vamos a poner en México, las muchachas de Europa siempre impactaban muchísimo, porque no es el tipo de belleza que ellas están supuestas a ver, es decir, no están acostumbradas a ver. Pero entonces ellos al mismo tiempo apoyaban mucho a las latinas, es decir, siempre estaban más claros de parte de nosotros, porque ellas son latinas igual que nosotros. ¿Tú como dominicana te sentiste apoyada en el evento, en sentido general, tanto por el pueblo como por las participantes? Bueno, con las participantes me sentí muy apoyada, y con el pueblo verdaderamente me sentí parte, pues muchos de ellos se acercaban a mí, me preguntaban que dónde quedaba la República Dominicana, entonces yo tenía que explicarles dónde quedaba, y eso fue el único inconveniente que tuvo. ¿Había algún punto de identificación, quizás el merengue, o algún punto de cultura? Juan Reguera. Juan Reguera, bueno, tu personaje favorito, según tus palabras, la noche del concurso en que fuiste electa a señorita República Dominicana. Eso es lo único, ¿verdad? Además de eso, Lisa, ¿hay alguna experiencia en especial agradable o desagradable con alguna participante? ¿Alguien te hizo sentir mal o te sentiste...? No, no. ¿Nunca te mostraron competencia? Nunca. Nosotros éramos muy unidas, claro, principalmente mi compañera de cuarto, que eran Ecuador, Chile, España, eran mis tres compañeras. Éramos solamente Ecuador y yo en mi cuarto, pero entonces ya hubo una noche que abrimos los cuartos y nos juntamos las cuatro. Sí. Y fue verdaderamente una experiencia maravillosa, pues ellas me pedían a mí consejos, y yo también se los pedí a ellas, todo depende de cómo necesitáramos... Hubo integración entre todos ustedes. Exactamente, no hubo nada de que no, que eso te queda muy bien, pero mentira, no te quedaba nada bien. Nunca hubo eso. ¿Y qué elementos tú crees, por ejemplo, ya fugazmente, cuando se están midiendo 90 muchachas, las más bellas del universo, que se tienen de frente, donde está lo mejor de cada país, lo electo de cada raza, ¿qué cosas tú crees que un jurado puede tomar en cuenta en una mirada fugaz, en donde se dice que a veces algunos ni levantan la cabeza para verte cuando entras al sitio? Bueno, sí, esa es la impresión que te da cuando tú entras, es que no te están haciendo caso. Claro, pero no es así. Ellos están viendo, uno, el cómo tú te expresas, cómo tú te llevas con las otras muchachas, cómo tú te... Te proyectas, quizás. Te proyectas, exactamente. Cómo te comportas. Además, tienes que tener muy buena presentación y también tu... Físico, evaluación física. Tanto físico como tú estés vestida, si estás de acuerdo a la ocasión, también toma mucho en cuenta de la manera que te... Más que nada una demostración, según puedo entender de tus palabras, de proyección y uso de la personalidad física y externa, ¿verdad? Sí. Podría ser quizás eso. Me gustaría saber quiénes te apoyaron para tú, quiénes fueron tu equipo de trabajo, quiénes fueron tus entes para tú poder irte finalmente a representar a la República Dominicana. Bueno, aquí el señor Ramón Dario Cruz me dio mucho apoyo. También Alex Maciá. Escusa, el señor Ramón Dario es el director... Del concurso nacional. Del concurso nacional de belleza. Alex Maciá fue el que hizo muchos trámites para que todo aquí me quedara bien. Alex ha sido su asesor durante todo el tiempo como mi República Dominicana. Y Sandro también. Sí. En la parte económica, mi mamá y mi familia... Parte muy importante. Fue la que me apoyó en todo momento. Y a ella le doy un agradecimiento muy especial. También en cuanto a mi curso de oratoria, estuvo los cursos García Dubús. Mi curso de pasarela, o básicamente la práctica de mi pasarela. Estuvo a cargo de mi mamón Tolío, de la Femme Elegante. Estuvo mi... ¿Cómo se dice? Tus entrenadores. Mis ejercicios diarios. Estuvo en el gimnasio Body Shop. Sí. Creo que todas estas cosas, amigos televidentes, son muy importantes para poder formar lo que sería una auténtica reina de belleza. Que pueda hacer uso externo de lo que lleva adentro. Y Odalisa es sin duda una gran representante nuestra. Con una reina como ella, que ha dado un viaje tan importante y una representación tan importante, se quedan muchas cosas por decir. Quizás en otra ocasión, antes de que dejes de ser nuestra reina, ya eres eterna. Porque cuando se es mi República Dominicana, te conviertes en la sonrisa eterna del pueblo. Siempre se te recuerda. Antes de tu despedida, le prometemos, amigos televidentes, que estará Odalisa por aquí de nuevo con nosotros. Y agradecer de nuevo al Hotel Santo Domingo y un saludo muy especial para Manolo Vargas, del Front desde el Hotel, seguidor de esta sección cada domingo. Para ustedes, solamente me resta desearles que nos encontremos de nuevo la próxima semana, con la misma alegría de siempre y recibiendo siempre personajes de primera clase. Gracias, amigos televidentes. Gracias. Gracias.